Ya son ciento cuarenta y seis los casos acumulados de dengue, cincuenta y cuatro de ellos no graves, pero noventa y dos con signos de alarma y graves. Hasta el momento hay una persona muerta por dengue. Atención, sí se pueden morir las personas por dengue. Ya hay un caso, hay tres casos confirmados de zika y cero de chikungunya. También se invita a la población, bueno, pues a intensificar las medidas de limpieza en casa para evitar la proliferación del mosquito.